Y así se baila en San Antonio Y así se baila en San Antonio Y esta noche es mi ritmo caliente para mi gente Y saludo con los amigos, grupo intenso Saludos para nuestro amigo Mazama y para el Guarapas Y están todos invitados a ver esta noche con Universal Music Y saluditos para los que ven de Santana Y para todos los compas que acaban de llegar Están echando ganas A bailar y a gozar Somos Santa María Music Y saluditos para los que están bailando ya A gozar y a bailar esta noche Y saludos para el Guarapero Para el Mazagua Proyecto de Cuatro de esta noche A realizando este grandioso baile Y para Para Sonido Family Y también para Proyecto 95 Y para Super Colombia Y para los dos reyes solideros Para el Destructor de la noche Para el Destructor de Gigantes Daniel El Guarapero Si señor Y su lindo Mazagua Y regresamos más al ratito con ustedes Están todos invitados a este gran bailazo Universal Musical directamente Desde el Tintacoro, Michoacán, compa El Tintacoro, Michoacán, compa